Con su juventud 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 ¡Sumar te asganyóis! ¡Kotaban de jitay! ¡Sumar te asganyóis! ¡Kai viva, maiviva! ¡Mulha, mulha, chai! ¡Sumar te asganyóis! ¡Sumar te asganyóis! ¡Kotaban de jitay! ¡Sumar te asganyóis! ¡Kotaban de jitay! ¡Sumar te asganyóis! ¡Kotaban de jitay! ¡Sumar te asganyóis! Ya hui pa gauas, su cuerpo a monas, con ta bambini, su machas caña hui sepa. Ya hui pa gauas, su cuerpo a monas, con ta bambini, su machas caña hui sepa. Ya hui pa gauas, su cuerpo a monas, con ta bambini, su machas caña hui sepa. Ya hui pa gauas, su cuerpo a monas, con ta bambini, su boca caña hui sepa. Así, así, señora Justina Guayo, con amor Marcial Cabana, el gusano como baila Para la empresa de maquinaria, aquí riza Arequipa Perú Deniz Canco Villanueva Justo Tacar, y la empresa de Distribuciones Tacar Distribuciones Misti José Luis Gutiérrez, Wilber Gutiérrez Salud, salud En Esquinar, Liz Lucerito Bailando Freddy Majera, Oswe Mendoza Víctor Velka Vidal Guaypartuma Por Santa Reda A bailar, a bailar, a bailar Una balcacita y otra balcacita Que se mueve a la mujer, así, 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 mamacita Acá, allá, allá, acá Ahora ¡Es abueñecita! ¡Ay, ay, 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 mami!